¡Suscríbete! ¿Cómo lo solucionan? Y les he explicado por ahí en los comentarios la forma Pero no creo que me hayan entendido O si no me entendieron igual está este video He explicado tanto con video como con audio Para que entiendan a la perfección Es muy fácil y no mucha gente lo conoce De hecho por este bug de que no me dejaban entrar a los asaltos Dejé de jugar un tiempo Porque cuando tú quieres jugar esto como a chatarrería El dormo, el laboratorio Todas estas zonas nos saca del juego Nos los cierra directamente Y a veces nos preguntamos si es nuestro celular O es el juego que está más bugeado que yo Pero es que es el juego, la verdad Es el juego y les tengo una solución Muy breve, muy fácil Así que para que vean que no estoy mintiendo Porque ya en los videos anteriores han visto que he estado jugando En estas zonas de acá como puede ser No sé dónde he ido a jugar La verdad, en chatarrería he ido Y en esos lugares pueden decir Es que tú, a ti te deja Tú no tienes el bug, no te pasa el bug No, la verdad es que sí me ha pasado pero ya lo he solucionado Y para que vean Esto puede ocurrir otra vez Y lo voy a mostrar en este video Para que vean que no es fake Vamos a meter aquí a chatarrería Que es el lugar que más gente juega Y que te saca Y te cierra totalmente el juego Así que vamos a meterlo aquí Dice cargando y pum De repente Nos ha cerrado el juego Así que pues nada chicos Para esto es este video Para explicarles Cómo pueden solucionar este bugcito Así que pasemos al tutorial Y pues bueno chicos Empezamos con el tutorial Lo primero que vamos a hacer Es meternos a nuestro navegador De preferencia Ya sea Google Chrome Ya sea Google normalito Lo que tengas instalado Básicamente Y buscar Ya Página de Optodown Esto es para Android Para iOS Desconozco Pero igualmente Lo puedes solucionar tú mismo Si tienes un poquito de conocimiento Con tu iOS Porque yo Jamás he tenido un iOS No me gustan Pero Igual mírate el video en Android Para que sepas Más o menos de qué va O cómo solucionarlo ¿Vale? Nos vamos a meter aquí A la página de Optodown En Android Y vamos a buscar el juegazo De Mini Dice 2 ¿Vale? Aquí Y nos metemos Al Pues el juego Que es Mini Z2 Y nos va a mandar Un APK Aquí de última versión A 1.3.2 Que es la versión Ya oficial La última Y nos vamos a descargar Este APK Vamos a dar aquí Y nos va a apretar La opción de Descargar Gratis Y aquí nos vamos a descargar Esta App Que se llama Mini Dice Z2 1.3.2 APK Pero como el meme lo dice Como yo ya lo tengo No lo voy a descargar Así que nos vamos a ir Una vez se descargue A nuestro Descobrador de archivos Y nos vamos a ir A donde lo tengamos descargado Que normalmente es Download Pero yo lo tengo En la carpeta De MIUI Aunque este teléfono Es un MIUI Yo tengo un MIUI Así que pues nada Aquí tenemos La aplicación Que se llama Mini Dice Z2 1.3.2 Y lo único que vamos a hacer Es instalarnos Esta aplicación Que nos lo va a tomar Como una Una actualización Una actualización Del juego Cuando lo instalemos Vamos a dar aquí A volver a instalar Y nos va a decir Que si queremos Actualizar esta app Vamos a dar Que si Y se nos va A actualizar Entre comillas Esta aplicación Y de esta manera Nos va a decir Que si instalamos La app Pero vamos a darle A visto No vamos a abrir Todavía Vamos a ir A nuestra App Store En este caso Es este A Google Play Store Vamos a buscar Mini Dice Z2 Y como ven En Mini Dice Z2 No va a aparecer Actualizar Pero no actualizamos Esto Vamos a desactivar Ya actualización automática Que generalmente Ya tenemos activada Ahí dice Actualización automática Ya desactivamos Para que no se nos Actualize automáticamente El juego Y ahora De esta manera Si vamos a poder Abrir este juego Y jugarlo De una forma Bastante fácil Y sencilla Sin ningún tipo De bug Así que Pues nada chicos Ahorita Les voy a Cambiar La perspectiva Para que vean Que ya me estoy metiendo Para que vean Que ya Esto es No fake Pues bueno Ya nos estamos metiendo Aquí al juego Algo que es ya El juego Una vez Iniciado Con La actualización Que hemos hecho Nos está iniciando Aquí el juego Y nos va a cargar Nuestra Cuenta O si no nos carga Nuestra cuenta Nosotros mismos La vamos a cargar Y ahora Vamos a ver Si nos deja Entrar A las zonas Que nosotros Queremos ir Que son La chatarrería Y todos estos lugares Y como podemos Darnos cuenta Ahora no nos está sacando Nos está cargando bien El personaje Y nos acaba Dejar de entrar A chatarrería Gente Así que pues nada Así de fácil Se soluciona el bug Es muy pero que muy sencillo Mucha gente no lo conoce Pero así de fácil es Nada más Nos metemos Hacemos la instalación De un APK O algo así Para que se nos tome Como actualización Y ahora si el juego Nos deje Como yo esto lo hice Para Android Para que las personas Aquellas personas Que tengan iOS Busquen una manera De como instalarse Una versión APK O como se instale Allá en iOS Una versión Externa Al Apple Store Para que de esta manera Lo tome como una actualización Y se pueda jugar Este juego Y si no te deja O si no puedes Yo que sé Porque de repente Pues yo no conozco iOS Pues entonces Tendrás que Cambiarte A Android Pero pues eso ya es Cuestión de gustos Y de posibilidades De cada persona Pero pues esto es para Android Espero que también se pueda Y pues bueno Así de fácil Y sencillo Se hace Y se soluciona Este bugardo Para que ya podamos jugar Todas las zonas Todo lo que querramos Jugar Ahora ya podremos De una forma muy sencilla Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse De like Compartan con sus amigos Para que más gente Vea este video Y llegue más gente Para aquellos que juegan Mini IZ2 Agradezco mucho A aquellos que dan like Y que comentan mis videos Estaré siempre atento Contestando cada comentario Y poniendo Que me haya dado Más gracia Al final de cada video Así que Deja tu comentario Ahí Yo te odio Te odio Tu corazoncito De verdad que digo todo Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado Ya lo había dicho Pero bueno De like Compartan con sus amigos Para que más gente ve este video Y nos vemos hasta la próxima Otro video de Mini IZ2 O de alguna que otra cosa Que se me ocurra Que aún tengo Planeado subir El de cómo Solucionar Error 418 Por si tú eres una de las personas Que hoy ocurrió Error 418 Y no sabes cómo Solucionar Activa las notificaciones Para que te aparezca La notificación De cuando subas el video De cómo solucionar El error 418 Que puede ser muy Pero muy tedioso Y puede hacer que hasta Desinstalles el juego Porque no te deja jugar Así que pues nada Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!